Se dio el triunfo así porque pudimos agarrar la punta y hacer una diferencia, pero no es fácil, no es fácil para nada. Se dio la carrera así, muchas veces se dan más apretadas, pero hoy creo que se dio la carrera más allá de la contundencia del auto y que pudimos hacer todas las vueltas casi sin error. Se manejaba solo el auto, esa es la verdad. Yo lo llevé sin hacer errores, pero el auto es un autazo el que tiene el gato, así que sabe muy mucho. Los autos con el correr de las vueltas se ponen más difíciles de manejar por la potencia, patina más la goma, se hace más difícil en ese aspecto y la categoría también es muy áspera. Hoy en la serie habíamos agarrado la punta y me la quitaron bien, me decía el piloto bravo. Pero las dos categorías son muy buenas y más cuando se gana, es más lindo todavía. Sí, yo lo había dicho el año pasado que la situación económica no es muy favorable y bueno, la verdad que se han movido, se movió mi viejo y conseguimos el presupuesto para venir, vamos a hacerlo posible para venir arriba y cuarto. Y nada, la verdad que venir con un presupuesto medio justo y terminar así yo creo que me da mucha fuerza y espero que aparezca los responsables que están haciendo falta. Yo creo que miré más veces para atrás que para adelante, pero no, creo que Petrini es un piloto con código, se puede correr así, da gusto. Creo que la categoría va a llegar a fin de año con un buen nivel de competición, que es bueno, la verdad que es bueno para que crezca. Y la verdad que me cuidé hasta el último y Petrini me supo cuidar a mí, yo lo supe cuidar a él para no ir a ningún roce y nada, salió la carrera que se dio, ¿no? Sí, la verdad que sí, laburamos muchísimo. El año pasado estábamos competiendo con los 1.100, haciendo las primeras armas. Hoy armamos un nuevo castro con el motor 1.400, todo cero. Llegamos justo al límite, no llegamos ni a poner ni siquiera la publicidad y la verdad que nos sorprendimos con lo que hace el auto. Agradecerle a Hernán Obornia, que estuvo laburando hasta el viernes, la última hora, para poderme entregar el auto y, bueno, ha ganado los frutos.